Sí, bueno, nosotros, si bien la escuela no tiene vinculación con la escuela proa directamente, pero sí fuimos encargados de hacer la preinscripción y el sorteo en el día de ayer a las 2 de la tarde. ¿Cuántos inscriptos hubo? ¿Hubo interés parte de la gente, anotar los chicos? Sí, bueno, en esta época del año hay mucha expectativa en cuanto a dónde van a mandar a sus hijos a la escuela. Así que sí, hubo 55 inscriptos. De los cuales, bueno, también se inscribieron en otros colegios que también hubo sorteo, por lo tanto, luego avisaron de que cuando salieron sorteados en otra escuela, muchos de ellos renunciaron, digamos, a la lista de inscriptos para escuela proa. O sea que en el sorteo participaron menos de esos 55. De los cuales, bueno, ya estaba estipulado, ¿no es cierto?, de lo que nos vino a nosotros como directiva, que de cada centro educativo podían entrar determinado número de alumnos. Teníamos 8 alumnos para el centro educativo Guido y Hispano, que podían entrar, 8 alumnos para Napoleón Uriburu, 2 alumnos del centro educativo Santiago Albarracín, Capitán de Navío Santiago Albarracín, de Delia Margarita Usmendi, 7 alumnos. De la escuela Sagrada Familia también tenían la posibilidad 2 alumnos. Bueno, con la presencia de todos los padres y alumnos en el día de ayer, se pasó a hacer el sorteo, donde, bueno, en un primer momento ya, digamos, vino la gente que estaba interesada en participar del mismo. En el caso, por ejemplo, del centro educativo Guido y Hispano, no fue necesario hacer sorteo, porque solamente 7 alumnos quedaron, son los que vinieron interesados en estar, y como ellos tenían un cupo de 8 alumnos, entraron todos directamente. En el caso del centro educativo Capitán de Navío Santiago Albarracín, que tenían una posibilidad, pero había 2 alumnos inscriptos, de los cuales ninguno de los 2, los 2 renunciaron al sorteo, digamos. Entonces, ahí quedaron más lugares vacantes. En el caso del centro educativo Sagrada Familia, hubo un solo inscripto, así que también entró directamente, no fue a sorteo. O sea, que se hizo un sorteo por separado, primero del centro educativo General Napoleón Uriburu, donde, bueno, quedaron los 8 seleccionados, y luego del centro educativo Delia Margarita Humendi, que también se hizo el sorteo. Y quedaron 9 alumnos en lista de espera. Grisita, ¿esto significa que más o menos para hacer lo que va a ser el primer año, el año que viene, digamos así, casi un poco más de 30 alumnos participarían en esta escuela? Claro, en realidad el cupo es para 25 niños. Ellos quieren hacer un curso de 25 alumnos. En este momento, con la lista de espera incluido, son 31. Hay que esperar si alguno se va. Claro, o sea, por el número que da de los alumnos que han ingresado, de acuerdo al sorteo, y por los alumnos que han, digamos, renunciado de los centros educativos, hay dos de los, los dos primeros de la lista de espera también ya se consideran como parte del, ya del grupo de alumnos que estarían inscriptos. Claro, como ingresantes. Como ingresantes. Bueno, está todavía a lo mejor la decisión de algún papá que cambie de idea, o por alguna razón, están los 7 alumnos siguientes. ¿Algo más para decir sobre esta cuestión? Bueno, no, o sea, es toda la información que podemos darle. En realidad, el tema, los papás preguntaban por el tema de la inscripción definitiva. Eso, momentáneamente, no tenemos ninguna información. A medida que vayamos teniendo nosotros información, la vamos a ir comunicando a los distintos centros educativos donde los niños concurren para que llegue realmente esa información de cuándo es la inscripción definitiva, dónde va a funcionar. O sea, nosotros todavía no está... Claro, todos estos datos van directamente al Ministerio de Educación de la provincia y luego ellos deciden el lugar y también la información concreta. Claro, como toda escuela nueva, digamos, está en proceso de organización. O sea, hay muchas cosas que todavía no están definidas. A medida que vamos teniendo esa información, la vamos a ir comunicando. Gracias.